Tres destacados fotógrafos de nivel mundial se dieron cita en el municipio de Tuluá gracias a una gestión de la corporación Artetzolaris, quienes brindaron un seminario de fotografía en el que los grandes exponentes de este arte transmitieron sus conocimientos. Se trata del canadiense George Campbell, el español Fernando García Malmierca y el tulueño, radicado en Canadá, Olmes Paciminio Olave. Los cupos para las clases fueron ocupados de forma inmediata. Los asistentes no solo aprendieron, sino que disfrutaron de los relatos de estos internacionales sobre sus experiencias y su trayectoria en este campo. Todo el mundo en este seminario ha estado grandioso, ha estado con muchas ganas de aprender y de a pocos pueden mejorar. Creo que es genial, me gusta enseñar y ayudar a la gente a mejorar y mejorar mejor en sus artes. Pienso que es genial poderles enseñar y poderme involucrar con ellos. Pero en este momento me dedico más a la naturaleza, a los paisajes, a la vida salvaje y a la arquitectura. Los fotos cuentan una historia y puedes contar una historia a través de fotografías, a través de imágenes y eso me gusta mucho. Fernando García Malmierca llegó desde Salamanca, España. Tiene una amplia trayectoria en el mundo artístico. Muy joven culminó su carrera universitaria de Bellas Artes, se dedica a la docencia y a sorprender al mundo con su labor profesional como fotógrafo. Él fue otro de los encargados de enseñar a este grupo de tulueños sobre la fotografía y su trabajo. Estoy moviéndome en un tipo de fotografía, digamos, que está escenificada, que se llama fotografía construida, donde normalmente en vez de ir buscando, encontrándose con la foto, pues yo en un escenario, digamos, yo construyo la realidad que me interesa y después utilizo la cámara para registrarlo. He encontrado, primero, mis compañeros de docencia, Holmes y Campbell, unos enormes profesionales y luego los chicos que participan en el curso, pues están tremendamente atentos e interesados, lo cual es mucho de agradecer porque se ve un gran interés por las cosas que les estamos contando. Olmes Pasimini Olave fue la cuota colombiana en este seminario. El tulueño nacionalizado canadiense ha recorrido el mundo exponiendo fotografías de Tuluá y trabajando para grandes agencias. Soy fotógrafo freelance con la agencia Reuters, también con Nagio, he hecho bastantes trabajos para la empresa privada, hay clientes de los que debo guardar la confidencialidad, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pero hay escritores a los que yo soy subfotógrafo casi que privado y hay otro montón de personas a las que yo les hago fotografía, he hecho fotografía también para organismos como UNICEF, Naciones Unidas y he estado involucrado con muchos medios alrededor del mundo, he expuesto fotografía de Tuluá por todo el mundo, Tuluá es mi obra, no sé si alguien tenga el mismo registro fotográfico que yo he tenido con Tuluá, o sea, todas las técnicas posibles. Por último, estos tres fotógrafos destacaron que la empresa privada, como en este caso la corporación Artes Solaris, habrá estos espacios para ampliar los conocimientos en este arte de la fotografía. Lo que está haciendo Artes Solaris es algo único, o sea, ellos tienen mucha razón, o sea, tenemos razón, es muy difícil que la empresa privada se vincule en esta forma, y menos que ofrezca un seminario a un precio que nosotros podríamos llamar irrisorio porque es una semana completa, y con tres personas que dominan el campo de la fotografía, cada uno en su rama. Esto de hecho es algo muy sorprendente, cuando me contaron de ello no podía creerlo. Efectivamente, no podemos dejarlo todo al arbitrio de lo público porque también hay que apoyar, y además hay un componente que me parece importante, que siempre recibir formación desde una empresa privada te puede abrir un camino laboral en un momento dado, porque alguien que pasa por aquí, pues a lo mejor puede ser un perfil idóneo para esa empresa u otra. Gracias. 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 Gracias.